Me siento bastante bien, ¿verdad? Mi nombre es Pedro Ramos Hernández, es la esposa de Cristina Martínez Romero, donde falleció el 11 de diciembre del 81. Cuando lo masacraron, lo que vio que pasaron recogiendo a la gente. Ellos y yo lo vi de muy bien. Y el lugar donde los asesinaron ya fue bastante abajo de la casa donde ella vivía, Cacerío de los Chavarrillas. Allí fueron asesinadas ellas. Que decían ellos que todos eran guerrilleros, eran mentiras, eran mentiras. Ellos lo están haciendo para que se vaya aplacando para decir que todo es mentira. Lo cual ahí anda la hija de Cristina Martínez Romero. Este viernes fueron entregados los restos de seis víctimas de la masacre El Mozote, considerada la peor de la guerra civil de El Salvador, perpetrada por el batallón Atracat, unidad del ejército, en diciembre de 1981. Una de las sobrevivientes, Reina Claros, hija de Cristina Martínez, dijo que espera que se haga justicia. Sí, claro que sí, porque ahí mismo me mataron mi hermanita que no tenía ni siquiera un año. Pagó gente que ni la debía. Recuerdo que ella les dijo a mis hermanos que me llevaran a esconder porque ella no podía con dos niñas. Yo era una niña también, ella tenía una bebé de menos de un año. Y mis hermanos me llevaron, ella se quedó con la bebé y nunca lo volvimos a ver. Según Wilfredo Medrano, abogado de tutela legal, la exhumación fue realizada en 2015 y lamentaron que no se pudieran reconocer por medio de ADN. Todos no se lograron identificar, lamentablemente, debido al deterioro de los restos. Después de 37 años que fueron asesinados, medicina legal no pudo obtener ADN. Por lo tanto, solo se han identificado antropológicamente. La actividad se llevó a cabo en el marco del 37 aniversario de la masacre, cuya cifra de víctimas ha sido contabilizado en 1,725, de las que 988 fueron ejecutadas y 48 sobrevivieron. Otras 660 personas son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado luego del asesinato masivo. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.